Los rosainos estamos familiarizados con la imagen de un Belgrano inmóvil, sentado en su trono de piedra en la cripta del monumento, o cabalgando su caballo rampante en el Parque Independencia. Pero si queremos comprender la historia de Belgrano y la historia de su tiempo, por supuesto que tenemos que estar mucho más sensibles a los cambios y abandonar esa imagen inmóvil del bronce en Belgrano. Y más todavía cuando hablamos de Belgrano, que fue un gran impulsor de cambios en su época. Tenemos que incluso entender que esos proyectos de cambio a su vez cambiaron a lo largo de la vida de Belgrano, porque todo su contexto se modificó. Pensemos que él nació en 1770 en una Buenos Aires que todavía no era capital del Virreinato. El Virreinato se crea en 1776 y allí sí Buenos Aires empieza a crecer, porque crece su actividad económica, crece su actividad política. Y la familia de Belgrano se ve muy beneficiada por ese cambio, porque su padre era un comerciante que comienza a incrementar su actividad y su riqueza, gracias a que Buenos Aires es un puerto ahora habilitado para comerciar con la península. Esa riqueza le permite pagar los estudios de su hijo Manuel Belgrano en la península, en las universidades de Salamanca y Valladolid, y allí Belgrano entra en contacto y se entusiasma con las ideas de la ilustración. ¿Qué parte de la ilustración es la que más lo entusiasma a Belgrano? Bueno, es aquella que confía en que por medio de la razón se puede modificar la naturaleza, la población puede modificar la naturaleza, para conseguir así un mayor bienestar económico. Lo que veía Belgrano es que la corona estaba poniendo en marcha, trataba de implementar estas ideas de la ilustración, estas reformas económicas, para alcanzar el bienestar de la población. Cuando vuelve a Buenos Aires, se hace cargo, toma una función dentro del Consulado de Comercio, es el Secretario del Consulado de Comercio, que es una corporación de comerciantes, precisamente, que los representa, pero que también dirime sus pleitos, pero que al mismo tiempo se supone que debía impulsar cambios para mejorar la situación económica de ese lugar, de Buenos Aires, de su guirre nato. Y así es muy conocida la decepción de Belgrano frente a los comerciantes, porque ve que ellos no están convencidos del éxito o de la oportunidad de esas reformas ilustradas. Aquí se ve una faceta también importante, que es la manera en que expresa un patriotismo. ¿Qué patriotismo? Era el que lo llevaba Belgrano a indignarse frente a los comerciantes. Y es un patriotismo de la defensa de los intereses de su lugar de origen, de la ciudad de Buenos Aires, podría ser de la América. Y la defensa de ese patriotismo era tratar de llevar el bienestar a través de las reformas ilustradas. No era incompatible con la defensa de la monarquía, siempre y cuando la monarquía buscara ese bienestar. Ahora, mientras estaba en esto Belgrano, y tratando de impulsar cambios, impulsando la publicación de un periódico, difundiendo las ideas de esa ilustración económica, ocurre el colapso de la monarquía. El resquebrajamiento del Imperio Español, con la invasión de Napoleón en 1808, la cautividad de Fernando VII, y la formación de juntas en todo, primero en la península y luego en América. Y Buenos Aires no estuvo exenta de esa formación de juntas, como sabemos. Esa famosa primera junta también lo tuvo a Belgrano como protagonista. y aquí se inicia otro capítulo, diferente en la vida de Belgrano, en la que cambia de ser un letrado, funcionario español, luego, si se quiere, conspirador político. Ahora, una vez que la Junta quiere imponer su autoridad al resto del virreinato, Belgrano se convierte en un líder militar. Y esta segunda etapa, este segundo capítulo en la vida pública de Belgrano, es también, por supuesto, un nuevo capítulo en la historia de estas tierras. Es el capítulo de la revolución.